¡Hola! Me llamo Patrick. Y yo soy María. Y tenemos 16 años. La novela que os queremos recomendar es Maus, de Arch Fiedermann. Se trata de una novela gráfica basada en el holocausto. El autor presenta a los personajes como animales, a los judíos como ratones y a los nazis como gatos. Está basada en la vida del padre del autor, un sobreviviente de los campos de concentración nazi. Creemos que es una manera muy peculiar de encontrar una historia tan trágica.